Repasamos la postura, el cuerpo relajado, los hombros perpendiculares y rectos La mandíbula, la berbilla metida hacia adentro con las mandíbulas relajadas Y respiramos con naturalidad Y al exhalar dejamos salir cualquier tensión, agitación, cansancio que pueda haber Gracias por ver el video Gracias por ver el video En estos momentos hay tantos que lo están pasando mal Muchos enfermos, otros con dificultades para llegar a fin de mes y para empezar el mes incluso Otros sin hogar Luego tantos y tantos sintiéndose abandonados, solos Y sufriendo por la enfermedad, por los problemas emocionales Y si abrimos nuestra mirada hacia otros reinos de existencia El sufrimiento es inimaginable Y verdaderamente insoportable Por compleja que pueda ser nuestra situación en el presente Tenemos unas herramientas que los demás carecen Podemos trabajar con nuestra mente Podemos trabajar con nuestra mente Podemos incluso servirnos del sufrimiento para destruir el origen del mismo La mente egocéntrica, la ignorancia, los verdaderos enemigos Y tenemos esta oportunidad que nos permite no solo trabajar para el beneficio propio Sino poder trabajar y cultivar el camino para así poder beneficiar a los demás Entonces, no pensemos que son solo palabras Las repetimos una y otra vez Pero tenemos que permitir que realmente nos impregnen Entren en nuestro corazón, en nuestra mente Y que eso nos haga despertar y encaminarnos y tomar la decisión De no desaprovechar esta preciosa vida humana Para así poder desarrollar todo nuestro potencial Y realmente contribuir con la felicidad de los seres Entonces, abrimos nuestro corazón a las tres joyas Pidiendo, abriéndonos a sus bendiciones Para que nuestra mente se aúna con el Dharma El Dharma sea nuestro camino Y podamos superar todos los obstáculos en ese camino Y recitamos las oraciones Busco refugio hasta que esté iluminado En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones Pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres Busco refugio hasta que esté iluminado En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones Pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres Busco refugio hasta que esté iluminado En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones Pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad Libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas Declaro todas mis acciones negativas Acumuladas desde tiempos sin principio Y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica Y que hagas girar la rueda del Dharma para el beneficio de todos los seres Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación El mandala Esta base ungida con perfume, cubierta de flores Adornada por el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna La imagino como un campo de Buda y la ofrezco Que todos los seres disfruten de esta tierra pura Y dan guru randa mandala kam niri atayami Muy bien Vale Bueno pues Buenas tardes Saludad a algunos pocos a los que os habéis incorporado Os recuerdo que tenemos el chat A través del cual Temas que queráis que se comenten, que no queden claros Preguntas que tengáis El chat es buen sitio para apuntarlo Tú Esther, estate más al tanto del chat que yo Y dejaré un ratito al final para que si hay alguna cosa que preguntar O que la gente quiere comentar pues me des un pequeño resumen Entonces Muy bien Algunos de vosotros habéis estado siguiendo durante toda esta cuarentena Estas clases de meditación que hemos llevado entre tres compañeros Ahora las llevamos Venerable Fabio y yo Y hemos Ha estado muy bien porque realmente hemos podido cubrir todos los puntos Del camino gradual a la iluminación ¿Ok? Y nos quedan en realidad solo que yo sepa tres clases Porque en principio El 6 de julio era la fecha en la que Bueno pues iban a interrumpir las actividades A menos que haya algún cambio de última hora Esa era la idea Y básicamente creo que nos va a dar Tiempo para poder cubrir Pues toda esta parte final De las seis perfecciones Estuvimos hablando de la perfección de la generosidad El último ayer No, el lunes Creo que Venerable Fabio habló de la perfección de la ética Básicamente El no dañar a los seres Y los tres aspectos O las tres divisiones de la ética La de abstenerse de dañar La ética de beneficiar Y la ética de trabajar activamente Por el beneficio de los seres Y hoy vamos a hablar sobre La perfección de la paciencia Y eso significa hablar De su opuesto Del enfado Que creo que a todos La verdad es que todas estas perfecciones Como ya también hablaba al principio Hablamos de la perfección O paramita Que bueno Según recuerdo Cuando Gese Lamsan Nos ha dado estas instrucciones Y estas enseñanzas Del camino gradual Propiamente podemos hablar De perfección o paramita A partir de haber desarrollado Esa sabiduría Que conoce la ausencia de identidad Y entonces Pues en los diferentes niveles De desarrollo De ese área bodhisattva Se va a ir perfeccionando En la generosidad En la generosidad La ética Paciencia y demás Como medio para ir acumulando Toda esa energía virtuosa El ala del método Que junto con La sabiduría Que comprende la ausencia de identidad Va a poder culminar En el despertar De una mente omnisciente ¿Ok? Entonces Pero eso no significa Que tengamos que esperar A desarrollar Ese nivel De contemplación De la realidad Tal cual es Para empezar A practicar Las perfecciones Es decir Empezar a practicar La generosidad La ética La paciencia Etcétera ¿Ok? Entonces A la hora De hablar De la Perfección De la paciencia En las enseñanzas De Lanrin Ya sea Liberación en la palma De la mano U otros comentarios Del camino gradual Por un lado Te habla De cómo De lo que es La paciencia O la naturaleza De la paciencia Cómo practicarla Las divisiones Y luego Cómo meditar En la paciencia Normalmente Viene hablando De esto Entonces Claro Bueno Así a ojo Creo que todos Podemos darnos cuenta De que Que nos hace falta Ser un poquito Más pacientes Que desde luego Podemos También Reconocer Que el enfado Es peligroso Ya casi todos Habéis escuchado Y habéis recibido Ya enseñanzas Y nos dicen Lo terriblemente Peligroso Que es el enfado Porque una de las Luego entraré más en ello Porque uno de los aspectos Así como Ningún engaño Es Es decir Todos nos van a traicionar Y todos Nos dañan Pero es que El enfado Es como que Arrasa Arrasa Como cuando pasa Un incendio Y quema Y ya es difícil Que se vuelva a recuperar Pues cuando hay un enfado Especialmente Hacia seres Muy Como Espiritualmente Muy evolucionados Pues es muy Delicado Y muy peligroso Generar una mente De enfado Hacia estos seres Pero es que Incluso a nivel Cotidiano Nosotros En nuestras relaciones Podemos darnos cuenta De como el enfado Te daña Y lo difícil Que es luego Recuperar Porque claro Nos hace vomitar Lo que no sabíamos Ni que teníamos dentro ¿No? Cuando hay enfado ¡Wow! Nos convertimos Totalmente En Da pánico Damos pánico Y entonces Soltamos Todo tipo De barbaridades Y luego Ponte tú A remontar La A remontar Esa relación Es muy difícil ¿No? Todos hemos sido Tanto Hemos ofendido A otros Con nuestro enfado Hemos vomitado ¿No? Nuestra Nuestra basura Y nuestra insatisfacción La hemos vomitado Y la hemos proyectado Sobre otros Y desde luego No les ha gustado mucho ¿No? Como el enfado De otros Nos lo han vomitado Y aunque Tenemos herramientas Para saber Cómo trabajar Esa situación Y demás Pero verdad Que es difícil Olvidar Olvidar Lo que te soltaron Es muy difícil ¿Sabes? Porque parece que Porque claro Cuando alguien te vomita Todo eso Y dices ¡Wow! Jamás pensaba Que podía tener Ese pensamiento Que esa persona Tuviera esa concepción De mí ¿Sí o no? Y entonces decimos Esa es su realidad Decimos Eso es la O sea Puede más El vómito Que todo lo otro ¿Sí o no? Y es muy difícil Remontar ¿Ok? Pero tenemos que aprender A saber Trabajar todo esto ¿Ok? Entonces bueno Vamos a empezar Voy a coger Como referencia Bueno A que es como Varios de las Meditaciones de Lanring Estoy siguiendo A Acharya Tukte Obviamente también Miro En el ring Del Karin Poche Aunque a veces Es como Y como a mí me gustan Los libros Y los textos Y todo esto Yo siempre te manejo Unos cuantos Entonces por un lado Estoy con Este texto De Que es Acharya Tukten Loden Es como Es como El Lanring Y aquí en concreto Este que también Es de Acharya Tukten Loden Que es ya más escueto Y sobre todo Para las meditaciones Y demás Entonces Y viene muy bien Como Condensado Vale Entonces Sirviéndome Del texto De Acharya Tukten Loden Y bueno También he estado mirando Por supuesto Liberación Y a la Mazota Rinpoche Entonces En principio Cuando hablamos De paciencia A que nos estamos Refiriendo Estamos Refiriéndonos A esa mente Virtuosa Que es capaz De permanecer Sin perturbarse O bien Frente al daño Infringido Por los demás O bien Frente al sufrimiento Y las circunstancias Adversas O bien En relación A nuestra dificultad En el progreso En el estudio En la meditación En nuestra práctica De Dharma Ok Entonces Muchas veces Cuando hablamos De paciencia A nivel cotidiano No para personas Que es Conocedoras de Dharma Parece que tiene que ver Con Como la canción De esta época El resistiré No Resistiré Aguantaré Lo mantendré ahí Aunque esté A punto de explotar Aquí te dice No Es esa mente Que no se perturba Es decir No se agita Eso sería el ideal El ideal De nuestra práctica De paciencia Es Bueno Te vomitan Lo que quiera que sea Pero tu mente No se ve alterada Con ese deseo De devolver la pelota ¿Vale? Obviamente Claro Hasta llegar A ser capaz De perfeccionar La paciencia Pues hay todo Una escala Y por supuesto Parte de esa escala Es que vale Tu mente se perturba ¿Ok? Tu mente se agita Tu mente se altera Pero como hemos trabajado Lo suficiente Las herramientas Para no dejarnos Intoxicar Por esa agitación Conocedores Del daño Que nos hacemos A nosotros Y del daño Que hacemos A los demás Si permitimos Que ese dardo Haga Viana ¿Ok? Pues entonces Sabemos aplicar Los antídotos Y por lo menos Aunque haya Una cierta alteración Eso no nos lleva A llevar A devolver Una respuesta ¿Ok? Eso ya es un nivel Importante ¿Vale? Aquí también Cosas que A recordar Que nos dice En el Lanrini En estos momentos A Chaya Tustenlonde Dice Cuando practicamos La perfección De la paciencia Si va acompañada Con esta O sea Cuando practicamos La paciencia Si va acompañada Con la mente De la Bodhichitta Entonces podemos Estar hablando De perfección O de práctica De la perfección De la paciencia ¿Vale? Y luego También dice Que el poder Que se hayan eliminado Que se hayan eliminado Completamente Todo rastro Toda huella De enfado ¿Ok? Y eso Pues obviamente Requiere El que vayamos Trabajándolo Y se logra Especialmente 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 El Bodhisattva Logra Esa perfección De la paciencia En el tercer Bumi ¿Vale? Entonces Y el signo Nos dice aquí El signo De que Ese Bodhisattva Ha perfeccionado La paciencia Es que incluso En casos De De una extrema Daño Que se le inflinja Ya sea Tortura física Mental Y demás El Bodhisattva No solamente No genera Enfado Sino que además Genera una gran Compasión Hacia aquel Que le está Infligiendo El daño Es decir Todavía Les sirve Para potenciar Todavía más Su Bodhichitta Y yo cuando Cuando menciono esto Pues la verdad Me viene a la cabeza Testimonios Que yo he leído Esas biografías De Monjes Y también De laicos Tibetanos Que han sufrido La tortura Que han sufrido La opresión El encarcelamiento A niveles Inimaginables Y creo que era Valden Yadzo Que tiene un libro Su biografía Está en castellano Creo que ya ha fallecido Y que bueno Después de muchos años De estar Torturado En las cárceles Y demás Creo que Hablaba de que Su principal miedo Era El generar Enfado El El no sentir Compasión Hacia sus torturadores Imaginaros O sea Te están haciendo Lo que Ni no sé Lo indescriptible Y su principal temor No era tanto Al daño Sino a que su mente Reaccionara Con odio O con enfado Ese es un nivel Francamente Maravilloso Maravilloso De admiración ¿Vale? Entonces ¿Cómo? El siguiente Punto En esta Reflexión Sobre la paciencia ¿Cómo? Practicar La paciencia Y aquí Principalmente En los textos Nos hablan De tener claro Por un lado Los beneficios De cultivar La mente De la paciencia Y las desventajas De no hacerlo O las desventajas Del enfado ¿Ok? Y hace falta Esto Aunque lo hemos oído Lo hemos escuchado Tenemos un cierto Conocimiento Pero recordar Para que Están esos tres aspectos Que continuamente Nos dice Gesell Amsan Y todos nuestros maestros Escuchar Reflexionar Y meditar ¿Vale? Es decir Cuando escuchamos Las enseñanzas Ya sea Pues con Gesell A Ya sea que cogemos Un libro Ya sea ahora Que yo estoy compartiendo Lo que los maestros Nos están diciendo Y demás Pues vale Se te queda Un cierto conocimiento Pero es como El que está Ilvanando dos telas Cuando tú ilvanas Pues ya sabéis Que no es el pespunte Definitivo Que haces así Y fácilmente Se han separado Esas dos telas ¿Ok? Entonces se queda Un cierto pozo Pero con ese pozo De esa escucha Necesitamos Masticarlo Necesitamos Trabajarlo Necesitamos Reflexionarlo ¿Vale? Que un poco Lo que hacemos a veces En los grupos de trabajo Y demás Es esa O a nivel individual Es esa reflexión Personal Sobre las propuestas Que los maestros Nos dan Ver Lo contrastamos Con nuestra experiencia Etcétera Y lo vamos viendo Desde diferentes ángulos Entonces A través de la reflexión Va Como Asentándose Más X conocimiento Y Sobre esa base Del estudio De la reflexión Lo contemplamos Lo contemplamos En meditación ¿Vale? Que hay muchos tipos De meditación La meditación analítica La meditación en un punto La meditación Para transformar Nuestra mente En bondad En paciencia Etcétera Entonces Eso permite Que todavía Ese conocimiento De esas enseñanzas Vayan Dejando una huella Más profunda Hasta que llegue a ser Experiencia propia ¿Eh? Porque cuando llega a ser Nuestra experiencia Ese es el mejor tesoro Por eso Cuando te dicen Los beneficios del estudiar Y demás Y te tiene que ver con Es un tesoro Que no nos van a robar ¿Por qué has llegado a eso? A través No porque Vale El Buda te lo habrá dicho Correcto Gesellam Nos lo habrá dicho Pero llegamos a esas conclusiones A través del trabajo Que nosotros hemos hecho Por lo tanto Es un conocimiento Firme Y estable Y efectivo Con un poder de transformación ¿Ok? Ese es el proceso Entonces Volviendo a las desventajas Del enfado Tenemos Este aspecto De cómo cultivar La paciencia Sobrepasando Valorando bien Por un lado Qué desventajas Si nos dejamos llevar Por la impaciencia Por el enfado Y qué beneficios Trae el cultivar La paciencia Cuanto más claro Tengamos eso Estamos mucho más Protegidos Para ponernos en guardia Tan pronto aparezca Un pensamiento Que nos puede llevar A hacer daño Un pensamiento Cuando tu mente Empieza a perturbarse Y es muy importante Hacer todo este trabajo Previo Para Porque claro Cuando estás en plena bronca ¿Vale? Y te dice Te darás cuenta Qué difícil Nos suele ser Reconocer Todo el mundo se entera De que estás De los nervios Todo el mundo lo sabe ¿Sabes? Es obvio Es decir Todo tu aspecto físico Todo Muestra de que estás alterado Pero ojo Que alguien te diga Mujer tranquilízate ¿Cómo que me tranquilice? Que yo no estoy nerviosa ¿Sí o no? ¿Sabes? O sea Todo el mundo lo sabe Pero ojo Como nos lo hagan saber Porque en esos momentos Una de las desventajas Del enfado Es que Te quita la cabeza Te quita el juicio ¿Sí o no? El enamoramiento También te lo quita Un poco Que te quita la discriminación ¿Sí o no? Entonces, claro Es importante Identificarlo a tiempo Porque es como un incendio Cuando lo identificamos a tiempo Que vemos Pues los primeros signos De que ¡Wow! Hay un pequeño humo allí Puedes actuar Cuando hay pleno incendio La cosa está difícil Similarmente En nuestra mente Cuando identificamos Y de verdad Y todos Seguro que ya todos Hemos avanzado Algo En esto de identificar Cuando empezamos Cuando empieza la malichita A funcionar ¿Vale? O sea Cuando empieza la cosa ahí A agitarse Casi todos ya hemos empezado A darnos cuenta Lo que pasa Que tenemos el vicio Estamos viciados ¿Sabes? Hemos cultivado una energía Y nos dejamos Arrastrar por ella Pero por eso Es importante Masticar Estudiar Reflexionar Masticar Prevenir Todo esto Porque cuanto más Claro Lo tengamos Más fácilmente Podrá venir Todo este conocimiento Cuando aparezcan Los signos De alarma Es como cuando Por ejemplo En un incendio Si hay Esas Que eso lo vemos En las películas Bueno Por suerte Nada más que lo vemos En las películas Si no lo hemos experimentado ¿No? Cuando suena La alarma De incendios ¿Vale? Suena la alarma De incendios Y todo el mundo Sale corriendo Etcétera Bueno pues es que Así de claro Tendría que ser Cuando empieza A gestionarse Esa alteración ¿Vale? Cuando empieza A gestionarse Esa alteración Eso tiene que ser Nuestra alarma De incendio Pero a la vez Que aparece Esa perturbación Tendría que venir Inmediatamente Claro Todo el menú Es decir Una imagen clara De a dónde Nos lleva Esa energía Si la dejamos Si la dejamos A su Si la dejamos crecer Si identificamos Claramente El daño De lo que supone Ese tipo de energía Entonces Si que nos damos cuenta Wow Hay peligro Voy a salir corriendo ¿Sabes? ¿No? Hay peligro Está surgiendo La locura en mi mente Voy a aplicar El antídoto ¿Me seguís hasta ahora? ¿Vale? Y de ahí La importancia De reflexionar De antemano Porque yo siempre Pongo el ejemplo Todos tenemos Muy claro Que si metes La mano en el fuego Te quemas ¿A que sí? Es automático Es automático Y como tenemos Es automático Si hay una llama No pasa cerca Porque Tienes totalmente Claridad Es simultáneo Fuego Y dolor Bueno pues Imaginaros Que tuviéramos Tan fácil Tan integrado Primeros signos De enfado Y dolor Y ver todo el menú Hacia donde nos va a llevar Y necesitamos ver Todo el menú Porque cuanto más Comprendamos Las consecuencias Nocivas Destructivas De esa mente Más esfuerzo Vamos a poner En contrarrestarla ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo? ¿Eh? Vale Entonces La desventaja Por eso La que Primero siempre sale Creo En casi todos los Landrings Que escucho O que estudio Vaya El gran Bueno Aquí habla Y está muy bien Esta presentación Dice Hay desventajas Que se ven Manifiestas Y otras que no vemos Y normalmente Las que no vemos Son las más peligrosas ¿Vale? Las que vemos Son malas Pero las que no vemos Todavía son más peligrosas ¿Eh? Porque Al no verlas No eres tan consciente Del peligro Y te puedes dejar Llevar mucho más ¿Vale? Entonces En cuanto a esas desventajas De dejarnos llevar Por el enfado Que no vemos Se encuentra Principalmente El que El enfado Destruye Gran cantidad De méritos De energía virtuosa Que Arrasa Arrasa con ello En general Dicen Que es Principalmente En relación A cuando generamos Enfado Hacia un ser Especialmente Pues Desarrollado Pero Claro No sabemos Es decir Alguien puede parecer Del montón ¿Vale? Puede parecer del montón Y quizás es un bodisado ¿A quién sabe? Y lo que está claro Es que El enfado Y claro ¿Y por qué es esta Una desventaja tan grande? Porque acumular virtud Acumular no virtud No hace falta Que nos reunamos por Zoom Para aprender Todos sabemos Cómo hacerlo ¿Vale? Ahora Cultivar la virtud Jopé Nos tenemos Tenemos que convencer Una de otra vez Nos lo tiene que decir Guesela 400.000 veces O Santiago Dalai Lama Mira cómo se ha quedado La cabecita de Jorge ¿Sabes? Entonces claro Es algo que tenemos Que realmente Recordarlo No es fácil Cultivar la virtud Entonces resulta que viene Te enfadas Y todo ese esfuerzo Que habías hecho Shum Lo arrasamos Y vuelta a empezar Cansino Cansino Y desmoralizador ¿Ok? Eso por un lado Por otro lado Cuando Y es una de las desventajas No manifiestas Otra El que A través del enfado Eso es lo que nos lleva A actuar ¿No? Actuar Dañando a otros No solamente nos daña a nosotros Pero nos lleva a actuar Dañando a otros Y en definitiva Cuando Porque claro Cuando Yo que sé Cuando Insultas a los demás Abusas de ellos Cuando te aprovechas Cuando los dañas física O moralmente Motivado Por esa mente de enfado En realidad Al otro Le estás Fastidiando No me cabe La más mínima duda Pero es que tú Estás dejando Un potencial Una semilla En tu mente Que esta Va a A menos que tú La limpies Y no es fácil Va a Va a Traer resultados Muy poco Atractivos Vas a tener Estás Estás Diseñándote Un futuro Muy poco Atractivo Que De tener que Experimentar Situaciones Muy dolorosas Tanto En una vida humana Ya sea la presente Como en las futuras Pero especialmente Y sobre todo Dependiendo de la intensidad De ese enfado Las condiciones En las que se presenta Etcétera Esas son semillas Que puede Hacer que Esta continuidad mental Cuando abandemos Este cuerpo Vaya siendo Jalada Succionada Hacia Renacimientos En los que Se den las condiciones Para que Eso A lo que has habituado A tu mente Se manifieste Es decir Situaciones Infernales Porque en realidad El enfado Es una situación Bastante infernal Incluso en este cuerpo Humano ¿Sí o no? Entonces Esas son parte De otra Gran Desventaja No manifiesta Del enfado Que te lleva A actuar A crear karma negativo Y que te lleva A renacimientos Desafortunados ¿Ok? Y a ver No sé si hablaba Aquí alguna más En manifieste Sí, básicamente Esto ¿No? Y luego Claro Y otro de los aspectos Que Y claro Que otro de los aspectos Es que cuando Y cuando estudiamos karma Que ahora estamos Ya sabéis Muchos de vosotros Estáis también Los lunes En el karma Pues uno de los resultados Del karma Es El de dejar La tendencia A repetir la acción Entonces Ya sabéis Cuanto más Cultivamos Esa mente De enfado Esa mente Que no resiste La más mínima Incomodidad Que no resiste El más mínimo Gesto Inadecuado De otros Es decir Que reacciona Con 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 esa mente Negativa Que se altera Estamos cultivando Un hábito Que luego Va Luego vamos a necesitar Muy pocas Condiciones Externas Para seguir Perpetuando El enfado Y si nos damos Cuenta O sea Como Y no hace falta Mirar a otros Miremos a nosotros mismos Cuando tenemos Puestas las gafas Del enfado El mundo No es nada Atractivo Es decir Todos están mal Estás viendo Un infierno Nadie es atractivo Todo está mal Las cosas No funcionan bien O sea Todo incluso Aunque estés En el sitio Más idílico No lo sabes Disfrutar Porque Solo estás Enganchado En lo negativo Y estás creando Una realidad Muy poco atractiva Es verdad o no Que esto no sucede ¿Vale? Y eso Es algo Que hemos estado Cultivando ¿Ok? Y a nivel De Y a nivel De Desventajas Así Manifiestas Yo a veces Yo a veces digo Que uno De los buenos Antídotos Es porque Una vez Creo que Me vi En una foto Es Pues eso Si por ejemplo Te hacen una foto Cuando estás Enfadada Es terrible El aspecto Que tienes Da pánico Yo me vi Una vez Ya sabéis Que a veces En las fotos Cuando nos vemos Es decir Como no nos Bueno Si te ves en el espejo Aún Te aguantas un poquito Pero a veces En la foto Casi nunca No nos suele gustar Como tenemos Tanta vanidad No No nos suele gustar Como aparecemos En las fotos Solamente Y es curiosísimo Ya que estoy con esto De las fotos Por ejemplo Si vemos ahora Fotos De hace Diez años Que tampoco Nos gustábamos En las fotos Te ves ahora Y dices Oye pues no estaba tan mal Es verdad o no Os ha pasado a todos Pero sin embargo Cuando estabas En esa época Y dices Jolín Como he salido O sea Mirad que locos estamos Pero bueno ¿Por qué digo todo esto? Porque Yo recuerdo eso Una vez que me vi una foto Que se notaba Que estaba mosqueada Y me doy Yo misma me daba pánico Y yo digo Guau Interesante ¿Sabes? Entonces claro Yo creo que puede ser Un buen antídoto El que una foto Cuando uno está mosqueado Y luego te miras Y dices Palomita Creo que no es tu mejor imagen ¿Sí o no? Entonces bueno Pero bueno Sobre todo Las 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 desventajas manifiestas Es Es totalmente desagradable Tu mente no está en paz Tu mente no está en paz Tu mente Está agitada Es un sufrimiento Claro Para ti El ambiente que hay Que irradias Cuando hay Incluso Si tú por ejemplo Entras en una habitación No has sido No has estado No has presenciado la bronca No la has presenciado Pero entras un poquitito después De que la bronca Se haya dado Es como hasta físicamente Delicado el tema ¿Sí o no? Se nota una vibración Que dices Uy De aquí me voy pronto ¿Sabes? Porque Contamina Quiero decir Contamina el ambiente Contamina la atmósfera Es algo Doloroso ¿Ok? Entonces Tenemos que analizar Muy detalladamente Cuáles son Estas faltas Del enfado Aquí te habla también De la soledad Te habla de Y bueno Y sobre todo Por ejemplo Ahora Que está todo el mundo Con la cacerola Para arriba y para abajo Y si no es con la cacerola Pues con otra historia Porque Como el enfado está Y el enfado Pues bueno La culpa Obviamente La culpa siempre la tienen los demás No la tenemos nosotros Pero ¿Qué es lo que sucede? Es decir Estamos Escupiendo Vomitando Me da igual que sea A cualquiera De turno ¿Sabes? Y eso va Eso va en escala Unos a otros El cómo nos tratamos El cómo hablamos Unos con otros Pues claro que a nosotros No nos gusta Ni siquiera La más mínima expresión Ofensiva Y como tenemos Un ego tan grande Enseguida te alteras ¿Sí o no? Pero entonces Claro Y eso Te lleva Pone en marcha Toda una película Uno te suelta Un improperio Y tú ya estás ahí Masticando Blablabla Y se lo sueltas De vuelta Y el otro De vuelta Y entonces Tenemos aquí Todo el follón armado Lo que nos está pasando A nivel nacional El nivel de crispación Terrible ¿Por qué? Porque no hay nadie Que haga el cortacircuito Tenemos que hacer Ese cortacircuito A los enfados ¿Comprendéis? ¿Sí o no? ¿Ok? Y bueno Me estoy enrollando mucho Y no debo Ya lo que pasa Es que hay mucho Qué pena Porque de verdad Que claro Con esto De la paciencia Y el enfado Tenemos Pa mucho ¿Vale? Bueno Entonces Ok Por un lado Desventajas Y el enfado Hay más Que se puede masticar Por otro lado Beneficios De la paciencia Y aquí Tanto su Santiago Dala y Lama Porque claro A veces tenemos En la sociedad La idea De que De que Las personas pacientes Son débiles Y se requiere Muchísima fortaleza Para ser paciente Que decir Para soltar la patada Pues no hace falta nada ¿Sabes? Las sueltas Según te vomitan Tú vomitas de vuelta Y marchando Ahora Para que recibes O como en el cristianismo Te dan un en un lado Y pon el otro ¿Sabes? Hace falta Mucho Mucho entereza Mucha entereza Y para que tu mente No responda A la provocación Hace falta Mucha fortaleza Esa es la persona fuerte No el que enseguida Es hábil Y sabe Devolverla Y además Con más habilidad Haciendo más daño Que el recibido Que eso es Lo que Solemos hacer Cuando No controlamos El enfado ¿Sí o no? Entonces Es una práctica De valientes Es una práctica De valientes Y de gente sabia Realmente Queremos Y todo eso Por un lado Pero por otro lado Nuestro objetivo final A todos A todos Cuando oímos hablar De bodhichita Se nos Se nos hace la boca agua Y decimos Che que cosa Más bonica Ojalá pudiéramos ¿Sí o no? O el buen corazón Todos apreciamos eso Ahora Ojo Buen corazón con todos Menos con ese Que me está haciendo La vida imposible Ese ni flores ¿Sí o no? Entonces no Para mí Una de las desventajas Ya que estamos en esto Una de las desventajas Más terribles De la paciencia De enfado Es que va Es como Va En contra Total De De lo que es La fuente de felicidad Y de lo que más Nos puede ayudar A nosotros A los demás La bodhichita Son totalmente incompatibles La bodhichita Tiene que ver Con ayudar a los demás Con procurar Que sean felices Y el enfado Es todo lo opuesto ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces Ese es Nos está obstaculizando Muchísimo Para poder Desarrollar Todo nuestro potencial Y realmente Contribuir Con la felicidad De los demás ¿Ok? Entonces Se habla Por un lado De todos estos aspectos Cómo cultivar la paciencia Viendo los beneficios Y uno de los aspectos Interesantes Es el que Y para esto también No me queda más remedio Que mencionar A la mazapa Rinpoche Diréis Jolín esta Todos los días con lo mismo Pero es que Es que es así ¿Sabéis? Y yo recuerdo En un curso Con la mazapa Rinpoche En Era en Tuxita En el centro de retiros De Tuxita Hace muchos años Y creo que el texto Era la rueda De las armas afiladas ¿Vale? Que algunos de nosotros Hemos recibido Esas enseñanzas Y en su momento Empezó a hablar De la bondad del enemigo ¿Vale? Y todos tenemos No es que tengamos Un enemigo Que vaya por ahí Con la escopeta Pero si va con la palabra ¿Vale? Con el dardo de la palabra Y además parece que Y todos tenemos Alguno Como crónico ¿No? Hay algunos enemigos crónicos Que los mantenemos ahí Durante años Por algo Es decir Incluso aunque ya físicamente Estemos alejados Pero El enemigo sigue Con toda fortaleza Aquí dentro Somos Somos Perdonad Somos De pena Somos de pena Porque se nos Ese ya A lo mejor Ni piensa en nosotros Pero nosotros Cada día Le echamos un poquito De alimento Oye Oye Que te estás Aflojando Toma Un poquito Entonces bueno El caso es que Estaba Rinpoche Hablando de todo esto De lo maravilloso Que es tener un enemigo ¿No? Porque claro Decía Jolín Con quién Con quién Puedes practicar La paciencia Si no es Con quien Te la quita ¿No? Y hablando De la importancia De que Para cultivar Los diferentes aspectos En la iluminación Necesitas Cultivar la paciencia Y el tipo de paciencia Frente a los enemigos No lo puedes cultivar Ni con tu maestro Ni con tus amigos Ni con tu Mujercita querida No Tienes que Bueno con ella Probablemente a veces también Pero sobre todo Con la persona Que te saca de quicio Con la que hace El trabajo Que nosotros no hacemos Porque el enemigo Esa es la cualidad Va directo al ego Nosotros al ego Le dejamos Ok tú tranquila Y no te preocupes Sabemos que tenemos Que trabajar el ego Pero no hacemos Nada Sin embargo el enemigo No va con tonterías No se va con tonterías Te dice Y te da donde más Duele ¿Sí o no? Entonces yo recuerdo eso Hablando Escuchando a Rinpoche Que yo digo Jolín Y yo me quejo Si total tengo a lo mejor Uno o dos o tres Como mucho Que se yo De esos De los crónicos ¿No? Y dices Caray Pues si es que Voy a necesitar Realmente Apreciarlo más O más enemigos Porque Parece ser que O sea que Si no es Ese enemigo No llego a ningún sitio ¿No? Y la verdad Es que cuando La máscara Rinpoche Empieza Yo no tengo esa capacidad Porque no tengo ese nivel Obvio Pero que cuando te empieza A hablar De los beneficios Del enemigo Y de tener un enemigo Y de cultivar la paciencia Con él Dices Y dices Guau 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 Es otra cosa Es otra cosa Te das cuenta De que realmente Lo necesitas Y de que realmente Te está ayudando Más que Más que perjudicando ¿Por qué ¿Por qué nos sentimos Perjudicados Frente al enemigo? Por nuestro ego Por nuestro ego Pero si tenemos Sabiduría Es gracias A ese daño Infligido Estamos sacando De verdad Hay muchísimas herramientas Que tenemos Para dar la vuelta A todo esto Del enfado Pero lo que pasa Es que cogemos Simplemente Lo más afilado Lo más puntiagudo ¿Ok? Y eso No puede Y así Lógicamente No podemos trabajar ¿Ok? La verdad es que A ver ¿Qué hora es? Son 15 No he entrado En los tres tipos De paciencia Los menciono Hablaré con ¿Cómo se llama? Con Venerable Fabio Y a ver si él quiere Fortalecerlo un poco más Porque quería que meditáramos Porque ya os digo Ya veis que tengo labia Espero que no sea Sin sentido Toda mi labia Pero bueno Quería que meditáramos Un poco entonces Pero simplemente Por mencionar algo De estos tres tipos De paciencia Estamos hablando La paciencia Frente A los enemigos A los que nos infringen daño La paciencia Frente al sufrimiento ¿Vale? Y la paciencia En nuestra práctica Del Dharma ¿Ok? Y antes de la meditación Tenemos que cultivar Progresivamente No podemos pasar De la locura Y el descontrol actual A ser Gandhi A tener esa maravillosa Mente Apacible Capaz De Estimar A los enemigos ¿Comprendéis? Es algo gradual Y estos tres tipos De paciencia Los podemos desarrollar Gradualmente Frente al enemigo Frente al enemigo Pues empezando Por cosas más pequeñas O por Darles cuenta Que es que damos O sea Pequeños Gestos Que a tu ego No le gusten No le gusten Parece Parece Una montaña O no De verdad Yo hablo por mí No sé Espero que vosotros no Pero algo que hace el otro Que a tu ego Aunque sea chiquitito Pero como tu ego Hacer sido dado el sufrimiento Bueno pues Empezamos también A familiarizarnos Con las pequeñas Incomodidades Si hace calor Pues te aguantas Si es que nunca estamos satisfechos Es parte del lote Es parte del lote El samsara es eso Es el sufrimiento Es decir Tienes un cuerpo Pues hay una serie de cosas Que vas a experimentar Pero si nos fijamos En cada pequeño detalle Y somos intransigentes Entonces Vamos a sufrir mucho más Si o no Entonces empezamos A familiarizarnos Y no reaccionar Con esa negatividad Frente a pequeños daños Y en relación a nuestra A la paciencia En relación a la práctica del Dharma Se está refiriendo Principalmente Claro que A esa paciencia Que tenemos que tener En el cultivo Del estudio De la reflexión De la meditación Nuestra mente No va a cambiar Sin ejercer Sin poner los medios Para transformar nuestra mente Y eso es un trabajo Meticuloso Meticuloso Igual de meticuloso Que ha sido Llegar a estar Tan confundidos Como estamos Entonces hay que tener Paciencia Y perseverancia Con el estudio Reflexión Meditación Etcétera Y bueno Y los resultados No podemos esperar Que hacemos el curso De fin de semana De evacuidad Y ya vamos a salir El domingo Por la tarde Conociendo Que las cosas Viendo las Carentes de existencia No podemos esperar Eso A poco esfuerzo Poco resultado Vale Entonces bueno Ok Me callo Vamos a meditar Un poquito Vale Bueno A ver Vamos a meditar Entonces ¿Qué hora es? Ok Por lo menos Entre 10 y 15 minutos Vamos a ver Un poquillo Vale Bueno Pues vamos a Estar unos momentos En silencio Con la espalda recta El cuerpo relajado Y al respirar Dejamos salir El murmullo mental Y cansancio Recordamos A Buda Sakyamuni En nuestra coronilla Recordamos Como dice La Mazepa Rinpoche Todos esos méritos Todo ese esfuerzo Como cultivó El camino Para Ti Por ti Por cada uno De nosotros Es decir Todo ese esfuerzo Lo hizo Para salvarnos Para sacarte Del Samsara Entonces Aprecia Su bondad Su gran compasión Y no nos abandona Sigue ahí Guiándonos Hasta Tener éxito En llevarnos A la iluminación Entonces Pedimos Sus bendiciones Para que podamos Cultivar La bondad El amor La compasión La paciencia Imaginamos Que desde Su corazón Se irradia Una potente luz Que se Se irradia Por todos Los poros De su cuerpo Desciende Sobre nosotros Y limpia Totalmente Todas Nuestras Resistencias Nuestra ignorancia Nuestras dificultades Para transformar La mente En la bondad La compasión En la paciencia Y erradica El enfado Y la negatividad Entonces vamos a reflexionar Unos momentos Sobre la importancia De cultivar La paciencia Y no dejarnos Llevar Por el enfado La naturaleza De la paciencia Es tener Esa mente Que Imperturbable Frente al daño Recibido O las circunstancias Adversas O las dificultades Que encontramos En nuestra práctica Del Dharma Es una mente Que proporciona Paz Serenidad Felicidad En contraste De lo que es Esa mente Que se agita Cuando se siente Ofendida Entonces Intenta Recordar Momentos O situaciones En las que Has generado Enfado Trae a tu mente Alguno de esos Enemigos crónicos O con los que Estés experimentando Alguna dificultad En el presente Y observa Qué sucede En tu mente Cuando recuerdas A esa persona O incluso Mencionas Su nombre O Ves su imagen Siente Ese movimiento Ahí en tu corazón Esa alteración Es grata Esa situación Esa experiencia Intenta ver También Cuando has En esa situación Cualquiera que hayas Recordado O elegido Observa Cómo Evolucionó A qué Te indujo Sobre todo Observemos Cuando sentimos Enfado Hacia alguien Aunque consciente Intencionadamente No es que quieras Acabar con la persona Pero sí En esos momentos Como que te sientes Propulsado A actuar Física O verbalmente Hiriendo A la persona Y ahora Pregúntate ¿Realmente Eso te satisface Cuando logras Herir al otro? Seguro que En alguna ocasión Lo hemos hecho Hemos hecho Diana ¿Cómo te has sentido Cuando has Vomitado Y has Logrado Que el otro Se sintiera Dañado Por otro lado Cuando nos Sentimos Dañados Parece Que somos Pobres Víctimas Inocentes ¿Por qué Llega A nuestra Vida Esas Esos Que Infringen Daño Por lo menos Hay un 50% De participación Con la que tú Contribuyes Al recibir Ese daño Si tú no lo Cogieras No No te Afectaría Pero muy Especialmente Si no hubiéramos Creado El karma Para Experimentar Esa situación Esa persona No nos hubiera Tratado De esa forma Entonces En verdad Hay más Contribución Por nuestra Parte Que lo que El otro Está aportando Para mi Experiencia De enfado También Pensemos Esa persona Que actúa Como condición Para Para sentirme Herido Es libre De Realmente ¿Crees Que Intencionadamente Su propósito En la vida Su propósito Al levantarse Era ver Cómo Amargarte El día O está También Controlada Por su propia Negatividad Por su propio Engaño ¿Qué diferencia Hay entre Él y yo? Igual Que esa persona Es marioneta De su enfado Nosotros Cuando Estamos Bajo El control Del enfado De la ira Estamos Como Desposeídos De voluntad ¿Qué diferencia Hay entre Uno y Otro? Y bueno Contemplar Otros aspectos Es tan malo Que aparezca Esa persona En mi vida Que reciba Yo ese daño Gracias A ese daño Que recibo Si sé usarlo Puedo identificar Con más facilidad La actitud Debocéntrica Mi verdadero Enemigo Que es el que Atrae A todas Estas circunstancias Viéndolas Como negativas O a estas seres Que infringen Daño Gracias A experimentar Esas circunstancias Estoy saldando Una deuda Kármica Y desafortunadamente Esa persona Que en cierta forma Es marioneta De mi propio Karma negativo Está poniendo En marcha Está plantando Semillas De gran sufrimiento Para esa persona En el futuro Entonces En cierta forma Yo soy responsable Del sufrimiento Que experimentará Por el enfado Que siente Hacia mí Y sobre todo Gracias a esa persona Puedo cultivar Paciencia Lo que ningún otro ser Me puede proporcionar Ni mi querido maestro Para acabar Intenta Contemplar A esa persona Con la que Podemos tener Algún problema Date cuenta Que no es tan Diferente De ti Deseas ser feliz Y no sufrir En otros momentos Has sido alguien Increíblemente Cercano a ti Incluso en esta vida Lo ha podido ser Y que en realidad Es una persona Que sufre Por tanto Más que objeto De enfado Es objeto De compasión Y de compromiso Por nuestra parte De ayudar A esa persona Por lo menos No contribuyendo A que surja Más enfado Y cree causas De sufrimiento En el futuro Intenta Dejar fluir El amor La bondad La compasión Deseando Que profundamente Se vea libre Del sufrimiento Del sufrimiento Y de sus causas Especialmente Esa mente De enfado Hacia ti Y hacia otros Que pueda ser feliz Y que pueda yo ayudar A que esa persona Sea feliz Que pueda acompañarla Hasta la iluminación Guiarla Hacia ese estado ¿Qué es lo que está pasando? Entonces piensa que Guru Buda Sakyamuni Complacido con tu esfuerzo Por cultivar El amor La bondad La compasión La paciencia Se funde en luz Entra por el chakra De tu coronilla Se absorbe En el chakra Del corazón Y como cuando Entra la luz En una habitación Oscura Pues igual Desaparece Totalmente El enfado La ignorancia La actitud Egocéntrica Y tu mente Queda Se manifiesta Tu naturaleza Pura Resplandece Siente Y bondadosa Y determínate A no poner Trabas Para que esa mente Continúe manifestándose En tus relaciones En tus actividades De cuerpo Palabra Y mente Ok Bueno Pues Lo dejamos aquí No sé No sé A ver Aquí alguien dice algo Solo lo veo por encima A ver Juan Ok Dice Seba Lo de la paciencia Me queda bastante claro Pero tengo una pregunta Que hay una en mi cabeza Hace tiempo ¿Por qué dentro de las seis paramitas No incluyo Buda No incluyo Buda La compasión Siendo esta una parte Muy importante Del camino espiritual Y la base para llegar A la iluminación O sea O esta Entra dentro de la generosidad O la Seba No sé si eres chico O chica Pero bueno Seba Entonces De hecho La compasión Las seis paramitas Son expresión De la compasión ¿Vale? Porque recordar Y hoy lo he mencionado También Que Por ejemplo La paramita De la De la paciencia Junto con Bodichitta ¿Vale? Acompañada con la Bodichitta Tiene que ver Con esa perfección De la De la De la paciencia Entonces Y recordar Que esta conducta De los Bodhisattvas Que es la de las seis Perfecciones Es sobre la base De Haber desarrollado La mente De la Bodichitta Y la mente De la Bodichitta Es sobre la base De haber desarrollado La compasión Por lo tanto La compasión Está implícita En la generosidad En la ética En la paciencia En todo eso Es como Son como los cimientos ¿Eh? No hay una necesidad De especificar Algo de compasión Porque arranca Desde ahí No sé si esto Queda claro Pero así lo entiendo yo ¿Vale? Ok Esta de la auténtica Ah, ya sé Quien es Alma Seguramente A ver Vale ¿Alguien más? ¿Alguna cosita? ¿Quieres algo? Vale Te doy voz Muy bien Vas a salir en el audio No pasa nada En el vídeo ¿Sales? Bueno A ver Espera ¿Cómo te damos voz? Un momentito ¿Se la das tú Esther? Que no lo logro Sí ¿A quién hay que darle voz? A Maggie Ha hecho así Vale Vamos a ver Aunque salgas grabada No te importa ¿Verdad Maggie? Porque creo que saldrá tu imagen Me parece Estás arreglada No te preocupes Estás guapa Ya le he dado Ella tiene que aceptar Hola Maggie Acepta Dale a tus Ok ya puedes hablar Yo Gracias Yo he apuntado Esto ha sido una karma tremenda Escuchar esto Porque Por muchas razones En fin Apunté Decías que Tu ego Es tu ego que etiqueta El otro Como enemigo Yes Yes Entonces que Yo estuve en una situación Muy complicada Con alguien Que me tenía como enemigo Y desde luego Lo que has explicado Hoy Tiene mucho sentido O no lo ha hecho bien O no funciona ¿Por qué? Siendo muy abierta ¿Qué se hace En una situación Donde Si Praticas Si tienes Claro que Esa persona Está sufriendo Un montón Pero Sigue Como un animal Enrabiado Contra ti O sea que Claro Esta última frase Vale, vale, vale Vale, ok Pues ¿Qué haces? Somos responsables Vale, vale Entonces Aquí Lo que La primera Justo la primera Cuando habla De la naturaleza Y la paciencia ¿Qué haces Cuando la persona Sigue enrabiatada Contigo Sí, ahí está Y aquí nos dice Paciencia Es la mente Virtuosa Que puede permanecer Indiferente Frente a cualquier Forma de daño Infligido por otros Y que voluntariamente Sobrelleva cualquier Sufrimiento Con paciencia Y paciente Frente a la práctica Del Dharma Es decir Cuando estamos hablando De paciencia Vale Y muchas gracias Lo primero Muchas gracias Porque Porque Es la realidad Todos tenemos Estas preguntas Vale Pero claro Nos puede llevar A pensar Palomita Tiene X enemigos Soy paciente Como soy paciente Estos enemigos Tendrían que Aplacarse ¿Sí o no? Entonces Parece Que nuestra paciencia Significa Que voy a Que voy a conquistar A todos los otros enemigos Pero resulta Que no responden ¿Sabes por dónde? Encima Se calienta más El ambiente Y ya Te llaman De todo Ya más Dices ¿Qué tengo que hacer? ¿Romper platos Como ellos? No Es que la cosa Es que la cosa Me quiero decir El que Y esto también Viene explicado En rueda De las armas afiladas O sea Que por más Que tú Primero Que no es fácil Bueno Yo lo hablo por mí No por ti Pero ser puros Y genuinos No es tan fácil Mira que No es curioso Es peculiar Pero siempre está claro Que nosotros somos Los buenos de la película Y que si hay algún problema No es de esta vida Es de vidas pasadas ¿Sí o no? Sí Ahí está Como que en esta vida Yo no he hecho nada Pero mira Me vienen todos estos enemigos Porque yo lo hago todo bien En esta vida No sé si os pasa a vosotros eso Pero hay un poquito de esto En nuestras historias Entonces Está ahí eso Claro que Por supuesto Lo importante Maggie No es que el otro Se calme O no se calme Lo importante Es que yo Esté calmada En mis manos Mira el propio Buda Tenía al de Badatta Dale que te pego Intentando fastidiarle Bueno La propia paciencia De Buda No es su yugo A que el de Badatta Dijera Ay mira que bien Ya no le voy a hacer daño No De Badatta insistía ¿Comprendes? La responsabilidad De cada uno ¿Eh? De lo que se trata Es nosotros No sentir esa energía No sentir esa energía De querer devolver De querer machacar De permitir perturbarnos Y demás Y aún así Sinceramente Creo que cuando El Bodhisattva Llega a esa perfección De De gran compasión Y de gran bondad Derrota A todo enemigo Y me viene Y me viene a la mente El ejemplo De este monje Que lo habéis Escuchado vosotros Este monje De Always crying El que siempre Estaba llorando Que estaba ahí Meditando en el bosque Y pensaba En los seres Y en el sufrimiento De los seres Y lloraba Y entonces Iban unos espíritus Por ahí Para ver si podían Fastidiarle Pero claro Cuando llegaron Los espíritus Viendo Que él estaba Con esa gran compasión Hacia todos Incluyendo a esos espíritus Se fueron Y dijeron Bueno Con este no hay nada Que hacer Si está Que sufre por nosotros Y los derrotó Con esa Con esa total Bondad y compasión Entonces Claro que nuestra paciencia Primero No vamos a tener No tenemos por qué esperar Resultados De que El otro Se vaya a calmar No va a depender De nosotros Lo que sí que depende De nosotros Es que yo mantenga En calma Y si El otro sigue Infringiéndome daño Es un karma Que yo Me he currado El otro Me está ayudando A que eso A que eso Vaya madurando Y además Me está ayudando A ponerme a prueba A que realmente Perfeccione mi paciencia Pero en mis manos No está El que la otra persona Responda De acuerdo A como yo desearía ¿No? Ok Eso tiene Sí Eso tiene mucho sentido Como siempre Tienes ahí La respuesta Y sobre todo Eso Yo Con estas cosas De verdad Que podemos Hacer muchísimo Por ejemplo Yo qué sé Una cosita ¿No? Dependiendo De qué ángulo Se mire Pues vas a ver Una imagen Otra Hay diferentes Perspectivas Entonces claro Si yo Elijo esta cara Y esta cara Es Todo lo malo Que está haciéndome Esa persona Lógicamente Yo Es muy difícil Mantener Una visión positiva Ahora Si este mismo Objeto O esta misma Persona Lo contemplo Con una visión Mucho más amplia Por este lado Por este Por arriba Por abajo Contemplándolo Y también Me contemplo A mí Porque claro Me es muy fácil Ver Cómo me siento Yo en relación Al otro Pero cómo el otro Me siente a mí No es tan fácil Ver un norte de espejo No es tan fácil Pero aún así Si yo contemplo Ese mismo objeto De mi enfado O esa persona Que me está haciendo daño Intento ver Otros aspectos Sinceramente Sí creo De que se puede Puede pasar a ser Objeto de compasión En vez de objeto de enfado Lo cual Mi daño Seguirá Pues por eso Por la frustración De que Bueno Que no es grato Que estén todos los días Ahí dándote la vara Pero sí creo Que Es decir Yo creo De verdad Me parece Cuando abrimos Nuestro corazón Al sufrimiento Es imposible No vibrar Ahora No es nada fácil No es nada fácil Abrirnos al sufrimiento Contemplar el sufrimiento Pero Es decir ¿A quién se alegra De alguien que sufra? Si es imposible En las películas Todos lloramos En las mismas escenas ¿No? Porque como no hay No estás involucrado Cuando ves a alguien Sufrir Te alías Con el que sufre ¿Sabes? Entonces cuando comprendes Que la otra persona Está sufriendo No te sale La negatividad No te sale El destino de jorobar ¿Sabes? Y en definitiva Como yo también A veces digo Si es que estamos Todos en la misma prisión Estamos en la misma prisión En la misma celda Estamos todos Totalmente Locos Estamos locos Estamos todos Curados por los mismos Engaños Y también otra cosa Que a mí Os doy dos pistas Que a mí me han servido Y me siguen sirviendo Los Budas No Es decir A esta persona Que yo la veo tan terrible La mazoparrimpoche Tiene otra mirada Susante al Dalai Lama La ve de forma diferente Que la veo yo El Buda La ve muy diferente Como la veo yo ¿Vale? Eso es importante Porque claro Nosotros vemos ¡Oh! ¿Cómo es esta persona? Eso no significa Que no vean Que tenga mal genio Que tenga esta tendencia Tal y que cual Pero tienen otra perspectiva Respecto a la persona Eso por un lado Y por otro lado También Imaginar ¿No? Vale Ok Normalmente Los enemigos Los solemos vivir Como gente energética Y así como muy activa Fastidiándote Y tal Y en general vitales ¿No? Los enemigos tienen Como mucha vida ¿No? ¡Yes! Como mucha vida ¿Sabes? Con mucha energía Pero ahora ponte A ese enemigo Cogemos el mando A distancia Y lo pasamos A diez años Más adelante Quince años Más adelante Cuando esa persona Tenga ochenta años Y esté Que le duelen Todas las articulaciones Que va con el bastoncito Que está sola Que está con esta enfermedad Que la cabeza Se le está yendo ¿Podrías? ¿Tu corazón Cómo se vibra? ¿Cómo se siente? Ah Ya se Se ablanda Claro Se ablanda Pues sácalo Sácalo Aplícalo Porque Y fíjate Y sin tenerme que ir Sin tenernos que ir A lo que pasa Después de la vida Yo solamente estoy diciendo Esa persona sigue evolucionando La vejez Ya puedo ver Que es objeto de mi compasión Porque veo que sufre Pero si encima Hago el paso más allá Deja esta vida Y va a un reino inferior Eso sí que es preocupante Estamos hablando De la misma persona Pero que dependiendo De lo que yo elijo Esa persona Pasa a ser objeto De mi compasión ¿Vale? Eso sí Eso sí De muy claro Eso Ok Chicos No sé si hay algo más Pero ya creo que no Voy a Vamos a Ah yes 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 No sé cómo vamos de tiempo Pero solo una breve señal Desde México Preguntan Que si podrías repetir El nombre El nombre del bodhisattva Que lloraba en el bosque Para poder leer su biografía Es que no lo sé Normalmente Es que Si dan el nombre Sinceramente no lo sé Siempre dicen Lo digo en inglés The always crying The always crying Pero no me sé el nombre Y a quien quiera Que me haya preguntado Casi todos estos ejemplos Suelen venir En liberación En la palma De la mano Pero en qué sección Yo The always crying Supongo que tendrá que ver En la sección De la bodhichitta En los beneficios De la bodhichitta Probablemente Pero no lo sé ¿Vale? Gracias Ok Voy a compartir Las oraciones Para Dedicar A ver Yes Wow A ver Venga Entonces nos regocijamos De la energía positiva Que entre todos Hemos cultivado Y dedicamos Que por estos méritos De estas acciones virtuosas Puede alcanzar rápidamente El estado de un gurú buda Y llevar a todos los seres Sin excepción A ese estado iluminado Que la suprema joya De la bodhichitta Que no ha nacido Surja y crezca Y que la que ya ha nacido No disminuye Sino que aumente Más y más En la tierra rodeada De montañas nevadas Tú eres la fuente De todo bien Y felicidad Todo poderoso Chen resisten Sin yazo Te ruego que permanezcas Hasta que finalice El samsara Tú que sostienes El camino moral Del suyugador Que sirves como el generoso Que lo soporta todo Que mantienes Preservas Y esparces La victoriosa doctrina De manyunat Y que realizas Con maestría Oraciones magníficas Que honran A las tres joyas Salvador mío Y los demás Tus discípulos Te lo ruego Tienen una vida larga Te dedicamos Muy especialmente Por el cese De la pandemia Que puedan no haber más contagiados Que los que están enfermos Se recuperen Que no vaya a haber nuevos rebrotes Que la economía se recupere Especialmente Todos los que han perdido el trabajo Sus negocios Que puedan volver Y tengan problemas económicos Que puedan volver A recuperarse Rápidamente Tener medios de vida Una buenas condiciones Para la vida Y para la felicidad Tanto temporal Como última Y podamos vivir De acuerdo al buen corazón Que los fallecidos O los que están En los reinos inferiores Tengan un renacimiento superior Encuentren maestros Mahayana Plenamente cualificados Y practiquen Con pureza Y diligencia El Dharma Y logren rápidamente La iluminación Y dedicamos Pues eso Por todos los estudiantes Por todos los benefactores Los socios Los voluntarios Que ayudan Tanto en este centro La Guardia de Valencia Como en los diferentes centros De la FPMT Y organizaciones benéficas Para que podamos Todos vivir Con un buen corazón Y siempre Estas instituciones Tengan todas las condiciones Propicias Para seguir Ejerciendo esa labor benéfica A los seres Muy bien Chicos Pues muchas gracias Perdonar que me he extendido Un poquitín Y a ver ese abrazo A ver Espera que quite esto Para el abrazo final Eso es Ese abrazo Hola Edgardo Hello from México Aquí hay varios de México Isaia ¿De qué parte de México? Ah, es Cuernavaca Morelios Morelios ¿Conoces a Edgardo El que tienes al lado En la pantalla? Él es de DF Bueno pues Pues ya que no Yo te explico un poquito Perdona La confianza Edgardo Edgardo es el papá de Karen La traductora de